¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. En este super día vamos a contarles este lindo mini cuento de la princesa Sofía. ¡Sí chicos! ¡Vamos a empezar de esa manera! Sofía era una princesa del reino, en Chancia, que poseía el amuleto del valor el cual le permitía hablar con todos los animalitos. Ella era una niña muy entusiasmada y pasaba mucha parte del día aprendiendo trucos de magia que le enseñaba el señor Cedric, el mago real. También le gusta jugar con su hermana Amber y las princesas de otros reinos que siempre llegaban a Chancia para hospedarse en el castillo. Pero vemos por aquí que Sofía es una princesa muy buena. En cambio las princesas de los otros reinos son muy malas, ambiciosas y no tienen un buen corazón. Amber es una niña muy seria. Ella casi nunca sonríe, pero Sofía es capaz de robarle una sonrisa a su pequeña hermana. Amber se quiere muchísimo. Sofía es una niña feliz en el reino de Chancia, al lado de sus hermanos Amber y James, y sus padres el rey Ronaldo II y la reina Miranda. Enseñanza chicos, un pequeño gesto de amabilidad hará una gran diferencia en la vida de las personas que nos rodean. Y es cierto chicos, ustedes tienen que abrazar todos los días a su papá y a su mamá, y a todas las personas que los rodean, y decirles que los quieren mucho. Porque con un abrazo o con un beso pueden cambiar el estado de ánimo de cualquier persona. Ahora vamos por el segundo cuento. El cuento, o bueno, el mini cuento de Lady Bob. En un día de la escuela, Nino está en la escuela tomando fotos con su celular. En ese momento, algo extraño sucede con él. Adrien le cuenta a Marinette y Aya que Nino, su mejor amigo en la escuela, fue infectado con una akuma, y se transformó en un burbujeo, un supervillano. Marinette se transforma en Lady Bob. Aunque los demás no conocen su identidad oculta, ella ayuda a liberar a los akumatizados villanos. Burbujeo quiere acabar con todos los adultos de la ciudad, con sus burbujas enormes, moradas, para atraparlos y luego que exploten. Adrien adopta la identidad de Kanoa. Él, junto a Lady Bob, hacen el mejor equipo para cuidar la ciudad de los akumatizados. Por aquí vemos a Lady Bob y a Kanoa. ¡Listo, chicos! Ahora vamos a contarles una pequeña adivinanza. Soy roja como un rubín y llevo puntitas negras. Me encuentro en el jardín, en las plantas o en la hierba. ¿Quién soy? Pues soy... ¡La Mariquita! ¡Sí, chicos! Es el Miraculous que tiene Lady Bob. Y bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho nuestros minicuentos. El de la princesa Sofía y el de Lady Bob. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Chao, chicos!